y las dos están aplatanadas, vamos a ver Bueno, ya entramos en el segmento de las rusas aplatanadas aquí en nuestro programa, aquí en la cosa ¿Cómo están ustedes chicas? Muy bien, gracias Rubio Charly No, Rubio Charly no Papito Ahora sí, mamita ¿Por qué te prefieres decirle papi a los hombres? Porque suena muy sensual Y a los hombres les gusta ¿Por qué a los hombres les gusta cariño y amor? ¿Los hombres prefieren cariño o papi? A ellos les gusta cuando yo llamo a ellos Papi, ve acá, ve acá papi ¿Te gusta decirle cositas chulas a los hombres, mi amor? Claro papi, me encanta Y más me encanta ver la reacción de ellos Cuando tú hablas bonito, dulce Así ellos dicen, dime mamita Cuando te dicen algo dulce Y te traen un dulce coco De todo De verdad que sí Mire, hoy vamos a tratar un tema ¿Ustedes saben lo que es estar en olla? Sabemos y muy bien Ok ¿Ustedes han estado en olla alguna vez? Sí No No Bueno Ustedes no me dan olla por ningún lado Mira, mira, mira Ni depresión me dan olla Ni depresión me dan olla Nosotros no venimos de otro planeta Nosotros somos humanas Y siempre, o sea Uno tiene en la vida siempre los momentos buenos Y los momentos malos, ¿cierto? ¿Tú estás vestida de enfermera en el día de hoy? Sí, dame, párate Déjame ver, párate, párate Hoy yo voy a curarte Miren qué chulería No, ponte aquí, ven Aquí, ven Ponte aquí ¿Tú es enfermera? Sí, enfermera Voy a probar tu corazón A ver si funciona bien ¿Mi corazón? Sí Ok A ver si está vacío O necesita alguien para que lo llene Y yo soy pollita tuya Tú puedes questionarme cuando tú quieres Miren qué cuarto bate, señores Qué cuarto bate Bueno Vamos a hablar Primera característica de cuando tú te das cuenta que un hombre está en olla Bueno, la dejo a mi hermana porque está muy ansiosa para responder esta respuesta Ok ¿Cuándo te das cuenta, mi amor, que un hombre está en mala, está en olla? Ok, eso no es malo, ser en olla En olla Porque mucha gente tiene difícil tiempo en su vida Pero en olla como bad habit Mala Sometimes, algunas veces en olla Esa mala habit Habit Habit, habito, habito Como Oh, yo en olla, yo soy en olla Dame dinero, dame dinero Mala costumbre Eso, malo Digo, déjame decirte una cosa Hay hombres también Que se tiran a muerte Sí, exactamente Cuando ven que una mujer es un potencial Ay, espérate, déjame tirarme a muerte Por ejemplo, una mujer como ustedes A uno le da miedo enamorarla Ustedes salen cara Bueno, imagínate ¿Qué te puedo decir? Tú no eres exigente Tú no eres exigente como mujer No te voy a decir que no soy exigente Sí soy exigente A ti te gusta lo bueno A ti te gusta lo bueno Sí, a quien no le gusta Le gusta a todo el mundo Pero nosotros somos muy humildes Muy sencillas en realidad Ok Y realmente entendemos las situaciones Que a veces pasan con los hombres Pero no le gusta realmente Que los hombres a veces engañan Porque tú encuentras un hombre Que sí trabaja Y tiene su posición bien Y tiene su sueldo Y su ganancia Sí, pero a veces no quiere gastar su dinero ¿Cuáles son esas exigencias Que tú podrías mencionar algunas? No es una exigencia específica Simplemente me gusta cuando me tratan Como una reina Como una princesa Como tú lo eres Me tratan como una dama Ay, princesita Y yo pues la trato de la misma forma Lo que yo recibo Lo que yo recibo Lo doy lo mismo Ok, ok Ok, otra cosa Otra cosa Y quiero hablar de hoy Algunos hombres Tienen corazón y noyo Eso es peor Que él puede tener mucho dinero Pero corazón Como cosa de pollito Tú sabes Oh, que son tacaños Sí, tacaños Y él no respeta a nadie No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta No, no, no me gusta No tacaños No, con corazón y noyo Es verdad A veces los hombres Que no tienen recursos Ellos no pueden valorar vida Ellos no pueden valorar mujeres Mira, Rubio A veces los hombres Hasta el eléctrico está aquí hoy Mira, a veces los hombres Que no tienen suficiente De dinero Suficiente sueldo Tiene una posición económica estable Y tú la sientes tan bien con ellos De verdad La sientes muy bien con ellos Compartiendo Hablando de la vida Y muchas cosas Porque no realmente Toda la vida es dinero Sí, estoy de acuerdo Que con dinero Se puede comprar muchas cosas O sea, que tú prefieres Un hombre que tenga El corazón grande Y que esté en olla Pero que te trate bien Y no uno con un corazón pequeño En realidad sí Y que no te trate bien En realidad sí Porque he probado En mi vida He tenido experiencias diferentes Y pues me siento más cómoda ¿Qué tiempo tú tienes viviendo aquí en República Dominicana? Diez años En esos diez años ¿Cuántos novios dominicanos tú has tenido? Novios de compromiso Bueno No de agarre Oíste De compromiso ¿Tú sabes lo que es agarre? Sí, yo lo sé muy bien ¿Tú qué es agarre? Mira, yo llegué aquí Cuando estaba muy chica Bueno, agarre Cuando tú estás contigo un día Y después adiós Adiós Adiós, adiós, bye bye Pero tú no has tenido agarre aquí en el país ¿Verdad que no? Los novios tuyos son serios Mira Primer novio que yo tenía Tenía 18 años de edad Y duré con él tres años A los 21 Y pues eso fue mi primer único novio que tenía Aquí en Santo Domingo Sí, aquí en Santo Domingo Y después de ahí ¿Cuántos novios? Y después de ahí Simplemente enamorados Secretos, secretos Secretos Pero más serio nada Nada, nada serio Pero cuando encuentro un hombre ¿Por qué ellos no entienden tu vida en televisión? Ellos siempre Oh, no, 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 no No puedo Cosa así No puedo Bueno, pero ustedes son artistas las dos Sí Pocos hombres Pocos hombres entienden nuestro trabajo Porque como somos artistas Tenemos que siempre estar frente del público Y tener muchos seguidores Muchos fans Muchos enamorados Pues tratar a ellos A esta forma De esta manera Siempre comunicarse Y mandar mensajes Por ejemplo Si ella va a tener hombre ahora Él va a decir Ah, ¿por qué tú no eres solamente para mí en esa cosa? Bueno, porque esa es su manera de trabajar Por esto Rubio, no tengo novio Eso es lo que le deje en mi medio Mejor me quedo sola ¿Verdad que sí? Sí Porque los hombres tienen que entender cuál es la parte profesional Eso porque tenemos Mira cómo está todo ese público ahí Todos los camarógrafos Sí Embelizados están en el día de hoy Sí Eso porque tenemos una canción Mejor me quedo sola ¿Cómo se llama la canción? Mejor me quedo sola Mejor me quedo sola Es un mambo electrónico Sí Que podemos cantar ¿Un mambo electrónico? ¿A ti te gusta el mambo? Me gusta el mambo Electrónico Vamos el amor como dos estrellas porno Vamos a hacer el amor Como dos estrellas porno ¿Cómo es eso mi amor? A tú verás ahora ¿Eh? Tú verás No, no, no Espérate 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 ¿Quién escribió esa canción? Taibes Taibes Él pues Escribió esta canción para nosotras Nosotras hicimos en el Mañaque Estudio La canción con él Ok Y pues interpretamos esta canción ¿Fue alguna experiencia personal? ¿Fue alguna experiencia personal? Eh, como dos estrellas porno Sí Bueno, cada vez ¿Qué le pasó a él al que la escribió? Ah, bueno, puede ser Porque a mí Ya tú pensaste que era usted Oh, pero ven acá Nosotros sí, claro Cuando nosotros estamos Intimidad Bueno, por lo menos digo de mi parte Sí Cuando yo estoy con mi pareja Con alguien que me gusta Con mi hombre Con lo que sea Que me encanta Que me siente bien Con él Me llena Que cañones Yo, mira, me suelto Eh, estoy a lo máximo Con él a los 100 Y le doy un 100% de mí Como una estrella porno 100% urbano 100% urbano Y me dice Fulano, ¿te parece una estrella porno? En la cama Ah, mira que bebé Y tú, mi amor Vamos a ver Y yo también Si yo en amor con alguien Yo voy a Hacer el amor Con todo Mi poder Con todo Tu pasión Pasión Con todas tus ganas Sí, él va a decir Él Él dijo a mí siempre Oh my God Tú haces porno Yo sé no Yo digo no Yo soy comunicadora En En Rusia En Rusia Yo no sé Que estoy porno Bueno, entonces de ahí sale la canción Pero hay que hacer amor Como dos estrellas pornos Bueno Vamos a hacer el tema, señores Y vamos a despedir aquí la cosa En el día de hoy Vamos a saludar a nuestro amigo y hermano Marcos Casilla Y Galán De Galán Grafi Que de seguro se está gozando Este segmento de las rusas aplatanadas En aquí la cosa O sea que Mi hermano Galán Ya usted sabe que lo quiero Y a Marcos Casilla Allá en Nueva York Señores Despedimos aquí la cosa Con las rusas Aplatanadas Papi yo te quiero No puedo dejar de pensar en ti Papi yo te quiero Enganchado en mi cama Encima de ti Yo quiero llevarte un mundo De cien mil colores Donde sientes la pasión de mi cuerpo Cuando me comes Apaga el celular Cero llamada depresiva Bésame por mi zona preferida Me fascina Quiero volverte loco Ver papi como te roso Cada vez que yo te toco Yo sé que a ti te sofoco Sé que a veces discutimos Y bajamos como un drama Pero con la diferencia La resolvemos en la cama Mira pa'lante papi Que no hay eterno Porque tú sabes papi Que no me transformo Vamos a ser amor Como dos es tres por no 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 Papi yo quiero que tú me lleves Quiero que me toques Quiero que me suenes En la cama papi te me ponga plebe Y que me complasque lo que te ordenes Quiero que te pongas pa' mi Que ya yo estoy puesta pa' ti Quiero tenerte junto a mi Enganchado en mi cama Encima de mi Quiero que te pongas pa' mi Papi pa' tenerte cerca de mi Quiero que te enfoques en mi Esta rusa bacana Se encarga de ti Y mira pa'lante papi Que no hay eterno Porque tú sabes papi Que no me transformo Vamos a ser amor Como dos es tres por no Papi yo te invito a mi cama Ve pa' que disfrute el panorama Papi Si que te matan las ganas Vamos a ser amor Hasta prender la cama en llama Y no lo piense más por ti pa' mi Quiero que estoy pensando en ti Dice época No lo piense más de mí que sí Que contigo me va a desacatar 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 Aquí con Thailes en Maniac Studios Produciendo música Con las luces aflatanadas Papi yo quiero que tú me lleves Quiero que me toques Quiero que me suenes En la cama papi Te me ponga plebe Y que me complasque lo que te ordene ¡Gracias! Yes it is! Bye bye